Gracias de nuevo Rosendo por la invitación, felicitaciones también a la Baja de Estados Unidos por llevar adelante este ejercicio que creo que es muy necesario, un ejercicio de desmistificación y de sinceramiento, poner la relación en su lugar, poner a los personajes en su lugar y poder entonces hacerlos los debates reales con el contexto que corresponde. Yo me toca hablar de Juan Bautista Alverde, voy a hablar brevemente sobre la dimensión jurídica de Juan Bautista Alverde, la influencia que él tuvo, yo no soy abogado así que no voy a esplayarme mucho en esa dimensión y sí le voy a dedicar un poco más de tiempo a otro ámbito que está más cercano a lo mío, a la diplomacia, a la dimensión de política exterior de Alverde, en donde también hay una conexión muy interesante con los Estados Unidos. Yo creo que Juan Bautista Alverde, además, permítame algunas reflexiones sobre él. Es uno de nuestros grandes padres fundadores que hay que recuperarlo. Forma parte de lo que después Carlos Saavedra Lamas denomina las nobles tradiciones argentinas, es un pensador enorme con una enorme vigencia. Así que yo quisiera rescatar la vigencia del pensamiento de Juan Bautista Alverde y la vigencia de la influencia y la interacción de Juan Bautista Alverde y los Estados Unidos para hoy, para el 2016. Creo que hay mucha vigencia. Porque los países tienen sus propias historias. Los países hacen historias en conjunto, hay una historia en conjunto entre Estados Unidos y la Argentina. Y los países también generan y consumen historias en común. Los argentinos de Estados Unidos hemos generado y hemos consumido a lo largo de estos 200 años una historia en común. Y yo creo que es importante rescatar eso para poder después, entonces, como decía, hacer los análisis correctos. Rápidamente, algo sobre Alverde. Bueno, Alverde nació en 1810, ya era una premonición que naciera en el año de la Revolución de Mayo. Nace en Tucumán. Por acá está Jorge Arguello, que me acaba de decir que es un descendiente indirecto de Juan Bautista Alverde. Así que, felicitaciones y envidia por él. Y era un hombre renacentista. A los 22 años empezó su producción componiendo una partitura de música. Tocaba música. Así que Juan Bautista Alverde va desde la música a lo constitucional, a lo institucional. Fue embajador, fue diplomático, fue una especie de special envoy. Fue un ausente, como él mismo se definía. Vivió 44 años fuera del país, muy poco tiempo en la Argentina. Pero eso no le impidió que toda su obra estuviese signada por una firme defensa de valores, principios e intereses nacionales. A lo largo de toda su producción, uno siente que esa ausencia no lo alejó de la Argentina, sino muy por el contrario, le permitió tener una mayor cercanía. Fue además, yo diría, hasta un genial escritor satírico. Tiene un libro que se llama, es un título muy simpático. ¿El gigante a Papol? No, no, no. Es... Peregrinación de luz del día o viaje a aventuras de la verdad del nuevo mundo. Es muy interesante porque tiene algo de tartufo de Molière. Y cuando preparaba esto, además de que evidentemente no lo preparé muy bien porque se me escapó el título, pensaba que tiene mucho de Molière a Juan Bautista Alverdi porque, como todo adelantado, es una especie de señor Jourdan, el famoso personaje del gentil, burgués gentil hombre, ya que toda su vida escribió en prosa sin darse cuenta, toda su vida fue un adelantado sin darse cuenta. Y fue, como todo adelantado, un incomprendido. Es un hombre que pensó en términos de globalización del siglo XXI, de operaciones de mantenimiento de la paz, del individuo como actor internacional. Fue realmente un hombre que se adelantó a su época. Fue una especie de Monsieur Jourdan. Pero bueno, empecemos con el tema de las influencias que juegan sobre Juan Bautista Alverdi. El ámbito constitucional, quizás el más conocido y el que yo, con todo respeto y permiso a los abogados, los voy a pasar bastante rápidamente, pues yo creo que es incuestionable que la Constitución Argentina tiene inspiración en la Constitución de los Estados Unidos. Es un dato cuestionable, el mismo se refiere constantemente a eso, sobre todo a la Constitución de California, ¿no? En el capítulo 11 de las bases está específicamente referido a la Constitución de California, en donde él dice que tengo la fortuna de poder citar en apoyo el sistema que propongo que el ejemplo de la última Constitución célebre dada en América, la Constitución de California, que es la confirmación de nuestras bases constitucionales. Así que él, después sigue insistiendo, la ley fundamental de California, la tradición de la libertad del norte de América, está calculada para crear un gran pueblo en pocos años. O sea, él veía en la Constitución no solamente un instrumento rígido, sino un instrumento dinámico de Constitución Nacional en el sentido etimológico de la palabra. No era un instrumento jurídico, sino un instrumento político, social y viviente, dinámico. Y eso es lo que él va a buscar en los Estados Unidos. Ahora, con una gran diferencia, cuando uno le comenta a los americanos que en nuestro artículo 76, inciso 31, el Congreso puede disponer de la intervención federal, creo que se termina la analogía y la influencia de la Constitución de los Estados Unidos en la Argentina, porque eso es casi un anantema para el sistema político de los Estados Unidos. Esto sí, yo diría que es una diferencia muy grande, muy fuerte, muy propia Argentina y nada más lejano al espíritu, no solamente constitucional, sino yo diría a la ingeniería social de los Estados Unidos. No saben que en los Estados Unidos todavía existen las Guardias Nacionales, que no son ni más ni menos que milicias de los Estados, fuerzas armadas que conforman la reserva y que están bajo la dualidad del Estado federal y del Estado provincial. Por lo tanto, sí, la Constitución de los Estados Unidos influyó enormemente en la Constitución Argentina como esquema viviente, salvo esta particularidad muy particular de nuestra Constitución, que es la capacidad que tiene el Estado Nacional de intervenir. Yo diría que en ese sentido los Estados Unidos, los Estados, han retenido absolutamente toda la potestad previa y no se la han delegado al Estado. Y cuando uno ve, por ejemplo, el debate sobre la aportación de armas, que es una enmienda constitucional, hay en el individuo una primacía que no se ha entregado al Estado. O sea, ese debate constitucional gira en torno, yo diría, a una concepción preestatal, prepactista, en donde el individuo no le otorga al Estado ciertas competencias. Y eso es muy fuerte en la sociedad y en la Constitución y en ingeniería constitucional e institucional americana y creo que es una enorme diferencia. Pero bueno, habiendo rápidamente hecho esto, yo quisiera referirme a lo que para mí es lo que siempre más me atrajo de Juan Bautista Alverdi es la dimensión de Política Exterior. Pero me sabiendo, siempre digo que el libro más importante que se ha escrito sobre Política Exterior Argentina y vigente es El Crimen de la Guerra. El Crimen de la Guerra es un libro muy chico, inconcluso, que él lo escribe en 1870, estando en Francia, y que a diferencia, o mejor dicho, un poco lejano al título, no es una condena directamente a la guerra, sino es una separación en lo que podría decir la guerra justa y la guerra injusta y sobre todo su visión sobre el funcionamiento internacional y su visión sobre el papel del soldado. Él ahí hace una diferencia entre el guerrero y el soldado de la paz. En donde aparece, a mí me parece por primera vez, lo que después se van a llamar operaciones de mantenimiento de la paz, el soldado puesto al servicio de la paz universal. Que, de paso, ya que estamos en un ámbito de hablar de padres fundadores, la primera operación de mantenimiento de paz no es de las Naciones Unidas, sino la que se crea durante la Guerra del Chaco, a iniciativa del que fue el primer premio Nobel de la Paz, Carlos Saavedra Lamas. Así que, en el sur, en Latinoamérica y en Argentina siempre hemos tenido esa visión de, quizás después en la práctica no lo hemos llevado, pero al menos teóricamente, de fuerzas armadas de soldados para la paz, que es la verdadera función de los soldados, es ganar la paz y no ganar la guerra. Muchas batallas han sido ganadas, o sea, han ganado muchas guerras, pero no necesariamente mucha paz. Y Juan Bautista Alberdi yo creo que es uno de los grandes teóricos de esa concepción de soldados de paz, más que soldados de guerra. La visión de, entonces, de Juan Bautista Alberdi no solamente se limita a lo constitucional, él siempre anduvo buscando lo que yo llamaría la ingeniería política e institucional. Y uno de sus datos más relevantes es que cuando él es enviado en 1855 a Europa como plenipotenciario por la Confederación, por el general Urquiza, va de representante a varios países, al Reino Unido, Francia y España, él viaja vía Estados Unidos y pasa un mes visitando varias ciudades de Estados Unidos. Está en Baltimore, está en Washington, está en Nueva York, y tiene, y eso es muy interesante, una reunión con el presidente Franklin Pierce. Es una reunión de casi una hora en la Casa Blanca. Yo creo que pocos presidentes, o difícilmente, no es, digamos, muy fácil estar una hora reunido por el presidente de los Estados Unidos. Él, que era un simple ciudadano, iba en su carácter de prepotenciario de viajes hacia Europa, pasa una hora con Franklin Pierce, con el Attorney General que se llamaba Cushing, que era el que lo condujo durante ese mes que está en Estados Unidos. ¿Y qué es lo que, cuál era el objetivo de Alberti en los Estados Unidos? El mismo que él tenía yendo a Europa, fundamentalmente, que era el no reconocimiento de la provincia de Buenos Aires por parte de los Estados Unidos y después en Europa. Y él consigue, en los Estados Unidos, el compromiso de que no se va a reconocer a la provincia de Buenos Aires y sí a la Confederación. Entonces, yo diría que su paso por los Estados Unidos es exitoso, ya que consigue un objetivo fundamental para la diplomacia de la Confederación, aunque no era su misión principal, él va a título personal. Pero además, y acá lo más importante, y empieza quizás un primer mecanismo de relacionamiento informal, es lo que él plantea y busca durante ese mes. En sus memorias póstumas, él tiene tres páginas que están dedicadas a lo que él llama objetos que debo inquirir en los Estados Unidos y, por otro lado, lo que debo difundir, explicar, propagar en los Estados Unidos, lo que la diplomacia moderna llamaría sus instrucciones, por la diferencia que son autoinstrucciones. Son cuatro páginas. ¿Qué es lo que él busca en los Estados Unidos? Lo primero, ¿qué sistema empleó a los Estados Unidos para fomentar las inmigraciones europeas? O sea, el gran, digamos, uno de los grandes intereses de Alberti en la conformación nacional y en el tema populacional, la inmigración. Y considera que Estados Unidos podía ser un buen modelo de ejemplo en cuanto al sistema que emplea. Había detectado que Estados Unidos también tenía la misma necesidad migratoria y entonces él va a buscar en Estados Unidos un modelo para copiar como sistema. Después, preguntar a hombres notables si eso genera un daño sobre los Estados Unidos. Y esto me parece muy interesante porque es un poco una pregunta muy actual. O sea, los debates que uno ve hoy, salvando las diferencias y descontextualizando el tema sobre las corrientes migratorias, es sobre el daño y el impacto de los flujos migratorios. O sea, hoy en muchas capitales la pregunta más allá de la dimensión humanitaria es el daño que puede causar la migración localmente. Otro tema que a él le interesa es indagar con ministros extranjeros y entes en Washington cuál es el espíritu de los Estados Unidos sobre América del Sur. O sea, una típica función, yo no diría de inteligencia, pero sí de análisis con sus pares de cómo se ve en Estados Unidos a América del Sur. O sea, él lo que buscó durante ese mes es ver cómo diplomáticos extranjeros percibían cómo Estados Unidos percibía América del Sur. La preocupación de ver cómo estaba siendo visto Estados Unidos en los ojos de otros extranjeros. Otro tema fundamental es la navegación fluvial. No se olviden que era uno de los grandes problemas entre la Confederación y Buenos Aires el tema de la libertad de navegación. Él consigue también que los Estados Unidos apoyen la libertad de navegación y eso es quizás su segunda gran victoria en los Estados Unidos, el reconocimiento a la Confederación y no a la provincia, el reconocimiento a la libertad de navegación. Esos son sus dos mayores éxitos y es lo que él va a proponer en Kirchner. Otro de los temas que le preocupa son las tierras públicas. Todo el tema que es ligado a la migración es cómo a los migrantes se les ceden los terrenos públicos en América del Norte, cuál es el mecanismo. Y eso es otro de los temas que él considera necesario ingerir en los Estados Unidos. Otro tema es el régimen de aduanas. ¿Qué ideas rentísticas existen y qué sistema impositivo? De nuevo tenemos a Alberti no solamente buscando en los Estados Unidos la constitución como letra o texto muerto, sino la constitución viviente, cómo van a hacer funcionar las instituciones en base a ese gran esquema constitucional. El concepto de crédito, posibilidad de contraer préstitos y en qué condiciones. Es otro de los temas que va a inquirir Alberti en los Estados Unidos. Y después, ¿qué es lo que él va a difundir? Él va a difundir la identidad del interés de Norteamérica con la Confederación Argentina en materia de comercio. Él va a difundir la necesidad de que haya comercio entre la Confederación y los Estados Unidos. Él va a difundir la necesidad de que no se anule la libertad de navegación y al contrario, que se la fomente en virtud de los intereses de la Confederación. Él va a buscar y lo consigue que se traduzca en la constitución argentina y que se difunda en los Estados Unidos. Se va a dirigir a las compañías empresarias de migraciones y sondear su disposición a celebrar contratos con el gobierno argentino. Él va a difundir las ideas argentinas, y esto me pareció quizás lo más moderno, con periodistas notables de Estados Unidos y dejarlos versados en las cosas argentinas. Me pareció muy interesante que Juan Bautista Alverdi, en 1855, se preocupase en ponerse y quedar en contacto con periodistas notables de Estados Unidos y dejarlos versados en las cosas argentinas. Realmente, acá hay una anotación moderno, punto de exclamación. Me parece que no solamente es una idea interesante, sino absolutamente moderna detectar la importancia del periodismo, la importancia de la opinión pública, la importancia no solamente de llegar a los poderes formales, sino a los poderes informales a la sociedad. Y qué mejor que hacerlo a través del periodismo y la conformación de la opinión pública. Así que bueno, esto es Alverdi rápidamente un mes en los Estados Unidos, sin ninguna función oficial, él va de paso a Europa y consiguiendo dos objetivos muy importantes. Otro tema importante en la relación entre Alverdi y los Estados Unidos es la doctrina Morro. Alverdi fue un constante opositor a la doctrina Morro. Alverdi la califica como parte del egoísmo en los Estados Unidos. Y yo creo que es bastante lógico y comprensible que así sea, porque cuando Alverdi visita Estados Unidos en 1855, ya casi 30 años después de que el presidente Morro, en su discurso al Congreso, se anunciara la llamada doctrina Morro, el peligro bajo el cual se lanza la doctrina Morro, que era la posibilidad que la Santa Alianza o algunos países europeos buscasen recuperar sus colonias, había desaparecido. Y lo que estaba buscando Alverdi en Europa era precisamente injerencia europea en América, no militar desde ya, pero sin injerencia económica, financiera y migratoria. Entonces me parece bastante lógico que Alverdi considerase que era una declaración absolutamente unilateral, una declaración de política absolutamente descontextualizada y destemporalizada y que por entonces la calificara como parte, digamos, del egoísmo y yo diría de la falta de visión estratégica de los Estados Unidos respecto de los americanos. Otro tema me parece importante de remarcar entre la relación entre Alverdi y Estados Unidos su influencia es lo que yo llamaría, lo que podría ser el modelo del hombre de los Estados Unidos. En el crimen de la guerra, me permite no voy a leer, él dice, cuando la libertad no es pretexto de la guerra, lo es la gloria y el honor nacional. Como Sudamérica no ha contribuido a la obra de la civilización general sino por el trabajo de la guerra y su independencia, la única gloria que allí existe es la gloria militar. Los únicos grandes hombres son grandes guerreros. Ninguna invención como la de Franklin, como la de Fulton, como el telégrafo eléctrico y tantas otras que el mundo civilizado debe a la América del Norte ha ilustrado hasta aquí a la América del Sud. Ni en las ciencias físicas, ni en la conquista de las industrias, ni en el ramo alguno de los conocimientos humanos conoce el mundo, una gloria sudamericana que se pueda llamar universal. Sigue diciendo, ese país ha hecho un soldado la primera de sus glorias, un soldado puede merecerla como Washington, pero la gloria de Washington no es la guerra, es la de libertad. Y aquí uno ve en Alberti otro reconocimiento de los Estados Unidos que es el perfil de hombre laborioso, podría llamarse el homo economicus más que el homo, si se podría decir, militarius. De nuevo, consecuente con la visión alberdiana de la búsqueda del progreso, del progreso militar, material, perdón, del progreso y la libertad. Y encuentra en los Estados Unidos de nuevo otro modelo, un modelo de un país que ya tempranamente asomaba con lo que hoy se podría decir el soft power, la importancia y relevancia de la ciencia y la tecnología y cómo él va rescatando lo que en ese momento marcaba la diferencia, el telégrafo, las comunicaciones, lo que hoy puede ser el internet, la biotecnología y la tecnología. Esos eran los grandes inventos y avances que iban cambiando la civilización. Así que, yo querría terminar, y así podemos salir para preguntas y respuestas, terminar, que para mí lo más importante con la vigencia de Juan Bautista de Alverde. Y yo recato tres dimensiones como vigencia. Primero, yo diría que Juan Bautista de Alverde inaugura lo que yo llamaría la relación bilateral informar del alto nivel. título grande y elocuente, pero en 1997 la Argentina a Estados Unidos crea lo que se llama el mecanismo de alto nivel, en la época del expresidente Menem, y ahora fue reafirmado en la visita el mecanismo de alto nivel. Gracias. 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 Gracias.